...de la mañana, las raudas solas para volar... ...yo muy contento me trasladaré... ...a la vida de la mañana... ...ángeles blancos me llevarían... ...a la presencia de mi Señor... ...y yo con júbilo cantaría... ...con los salvados, con su amor... ...vestidos blancos, palma y corona... ...cada uno de ellos me cerca allí... ...y si ahora que sí soy fiel... ...vestidos blancos hay para mí... ...ángeles blancos me llevarían... ...a la presencia de mi Señor... ...y yo con júbilo cantaría... ...con los salvados, con su amor... ...allí no hay llanto... ...no hay amargura... ...allí no se sabe... ...lo que es dolor... ...allí es todo... ...por amor... ...ángeles blancos... ...ángeles blancos... ...me llevarían... ...a la presencia... ...a la presencia... ...de mi Señor... ...y yo con júbilo cantaría... ...y yo con júbilo cantaría... ...con los salvados... ...con el nuestro amor... ...con los salvadores... ...y yo con júbilo cantaría... ...y yo con júbilo... ...cada, Dios... ...a la presencia... ...y yo con júbilo... ...a la presencia... Porque allí siempre reinaremos Junto a Cristo nuestro Señor Ángeles blancos me llevarían A la presencia de mi Señor Y yo compro y lo cantaría Por los salvados, por su amor